Queridos amigos, me pongo en contacto con vosotros para informaros de que he contraído la COVID, el coronavirus. Vamos, lo sé a ciencia cierta porque me he hecho un test esta mañana en el que ha dado positivo y debo de tener una carga viral fuera de lo común, como podéis ver aquí. Entiendo que si os lo acerco, pues no, no se ve. No se ve del todo como debería verse. Quizá ahí, si lo acerco un poquito más, lo podréis ver. Bueno, da igual. El hecho es que llevaba unos días, dos o tres días, un poco griposillo. Y ayer, de hecho, se me notaba en la contracrónica que me fallaba un poquillo la voz. Tuve que hacer un esfuerzo extra para sacar el programa adelante. Y hoy, después de haber pasado una noche toledana, ya sabéis, una noche que no he dormido muy bien, pues nada, me he acercado a la farmacia y he pillado uno de estos test, me lo he practicado y la verdad es que ha pasado lo que tenía que pasar. Esto significa que voy a estar un poco fuera de juego durante los próximos dos o tres días, espero. Quizá es algo menos o quizá algo más, en función de cómo vaya la sintomatología de esto. Por ahora, estoy, no sé, como los que habéis pasado ya la COVID, supongo que lo sabréis, como un poco débil, ¿no? He comido y me he tomado olivoprofeno, pero con todas siento cierto cansancio y se corresponde perfectamente con los síntomas de esta enfermedad. Que por lo demás he debido agarrarme la variante Omicron, esto que decía Paz Padilla, la Oritron, que muy fuerte no es, es como una gripecilla, es decir, una gripe suave, pero que no por eso deja de ser molesta. Sobre todo a la hora de dormir, que se siente uno un poquito dolorido. Pero vamos, que no tengo mucha voz, como podéis ver, estoy de hecho forzándola ahora mismo, de tal manera que no podré hacer la contra de mañana y supongo que tampoco podré hacer la contra de pasado mañana. Es una lástima porque tenía una contra estupenda, un tema magnífico preparado. Voy a guardármelo de cualquier manera para ver si lo puedo sacar, pues si puedo esta semana y si no será ya la semana próxima. Por suerte me ha caído esto en plenas navidades, que no hay mucha información, no hay grandes temas pendientes que estén ahí. Dentro de una semana ya volverá todo a la normalidad y espero volver yo también a la normalidad. En fin, que me he ido a contagiar, pues dos años después o casi dos años después de que esto apareciese. Recuerdo cuando empezó lo del coronavirus en 2020, que solía decir a todo el mundo que me preguntaba, pero ¿has pensado si lo vas a pillar o no lo vas a pillar? Y yo decía, pues espero pillarlo porque lo pillaremos todos al final, pero espero ser el último en contagiarme. Bueno, pues me parece a mí que he sido si no el último, si uno de los últimos, porque antes de mí han pasado millones de personas, tanto en España como en otras partes del mundo. Por suerte me ha pillado vacunado, luego los síntomas como veis no son muy fuertes y también por suerte me ha pillado esta última variante, la Oritron, la Omicron, que tiene unos síntomas mucho más suaves de los que tenía la primera, la Alfa. Así que, en fin, esto es lo que hay, quería transmitiroslo porque si mañana veis que no está la contracrónica, se debe exclusivamente a esto, a que no estoy en la mejor de las situaciones para preparar y sobre todo para grabar un programa. No me ha subido la fiebre, o por lo menos yo lo noto, quizá esta noche un poquito, pero vamos, que no me la he medido, que he dormido mal, pero vamos, que no estoy muy muy enfermo, pero de voz no ando muy bien y este programa, como cualquier programa de radio, antes de que uno se ponga delante de esto, tiene que tener los pulmones y la voz en condiciones plenas, vamos. Así que nada, queridos amigos, espero que recuperarme lo antes posible. Calculo, no sé cuánto durará esto, quizá tres días, cuatro días, en fin. Hoy estoy un poco peor de lo que estaba ayer, así que esperemos que mañana no esté peor de lo que estoy hoy. Me he encerrado en casa, por supuesto, no tengo grandes problemas porque estoy aquí solo, así que no puedo contagiar a nadie, a Ardufino, pero es que Ardufino es una persona que está libre completamente de cualquier riesgo, de contagiarse, de nada. Ardufino es para los que no lo sepáis, es un robot aspirador que tengo ahí y ese no se va a contagiar de nada. Bien, pues con esto, queridos, lo siento mucho, hubiera querido hacer un directo, en fin, una serie de cosas que tenía pensadas para hoy, para el lunes, pero me he levantado con muy mal cuerpo por la mañana y hasta que he conseguido levantarme de la cama, pues han pasado como dos horas, porque estaba, después de la noche que he pasado tan mala, pues estaba realmente mal. Ahora estoy un poquito mejor, ya veremos si esto se mantiene y si mañana, pues, la mejoría se sustancia en una mejoría real y para el estamos a lunes, pues a ver si para este viernes, antes espero, a ver si el jueves puedo ponerme otra vez en plenitud porque tengo varias cosas preparadas para hacer, no solo contra crónicas, sino alguna cosilla más que había dejado para la primera semana del año. Así que, lo siento, pero va a tener que ser para la segunda semana. Entre tanto, pues, me despido de vosotros, hasta la próxima contra, que espero que sea lo antes posible.